Muy buenos días, muchas gracias a todos los que están aquí hoy, de las autoridades, el equipo médico, quienes van a hacer posible este servicio del helipuerto. Muchas gracias a la gerente del hospital y, por supuesto, al consejero. Visito el hospital de Ávila. La conclusión es clara. Desde la Junta de Castilla y León cumplimos nuestros compromisos con la mejora de la asistencia, con la mejora de las instalaciones del centro hospitalario. Cumplimos con los mejores servicios como la impulsión, el impulso del hospital de día oncológico. Cumplimos con la unidad de radioterapia. El búnker está terminado y las obras de acondicionamiento están en marcha para que esté funcionando el año que viene. Y cumplimos también con este nuevo helipuerto, que está terminado. Voy a dar más detalles de las tres cuestiones. Sobre el nuevo hospital de día que vamos a impulsar, que vamos a ampliar, he dado instrucciones al consejero de Sanidad para que ponga de manera inmediata a trabajar todos los técnicos de la consejería y del hospital para que se amplíe este hospital de día. Se va a ubicar precisamente en el edificio anexo a la unidad de radioterapia, con una inversión estimada inicialmente de un millón trescientos mil euros. Va a mejorar el servicio porque va a aumentar en primer lugar el espacio. Vamos a pasar de casi quinientos metros a más de ochocientos metros cuadrados. Pasamos de veinte puestos a veinticuatro consultas. Y también puestos de veinte a veinticuatro y consultas van a pasar de cinco a ocho. ¿Qué es lo que pretendemos con esta ampliación del servicio del hospital de día oncológico? En primer lugar, ponerlo cerca, concentrar toda la atención oncológica. Queremos buscar así el confort de los pacientes. También la privacidad de los pacientes que están sufriendo, lógicamente, un tratamiento que, como bien saben todos ustedes, es especialmente complejo, especialmente duro, como es la quimioterapia. Pero, por otro lado, también lo que buscamos es la mejora profesional de quienes tienen que desarrollar ahí su trabajo. Los profesionales de la medicina, de la enfermería, todo el personal auxiliar, etc. En segundo lugar, la unidad satélite de radioterapia. Estará en marcha el año que viene aquí en la ciudad de Ávila con la mejor tecnología para el tratamiento de cáncer y también buscamos la humanización de la asistencia. La inversión en la infraestructura, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero voy a insistir en ello, es un millón ochocientos mil euros, incluyendo, por un lado, el búnker y el área clínica, más otros trescientos cuarenta mil euros para su equipamiento. Pero, más allá del dinero, lo que quiero decir es que el acelerador lineal que vamos a instalar aquí tendrá un gemelo en el hospital de Salamanca con una inversión conjunta de dos millones doscientos mil euros. Se va a atender desde el servicio de oncología radioterápica del hospital de Salamanca que van a atender físicamente aquí, acercando la atención a los pacientes oncológicos en el hospital de Ávila y va a hacerse el seguimiento del tratamiento desde el hospital de Salamanca. Es la primera unidad satélite de radioterapia que va a funcionar en Castilla y León para evitar los desplazamientos, para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen que recibir el tratamiento aquí en el hospital de Ávila. Mantenemos nuestro compromiso con la atención oncológica, mantenemos nuestro compromiso con las cuatro unidades satélites previstas, que son la de Palencia, la del Bierzo, la de Soria, también la de Segovia. Siguen todas su ritmo. Tiene también instrucciones el consejero de darle el mayor impulso. Cada una tiene una complejidad distinta. El plan funcional de la unidad de Palencia, por ejemplo, ya está aprobado, que es un paso clave para que podamos poner su puesta en funcionamiento. Disponemos de planes funcionales de las unidades del Bierzo y de Soria y está ya en fase de estudio para su aprobación. Y la unidad de Segovia irá ligada a la ampliación del hospital, que, como saben, también estamos dando pasos decididos y decisivos. Sobre este helipuerto que nos acoge hoy aquí a todos, quiero decir que lo hemos terminado, se encuentra en pruebas, se encuentra también disponible para su uso inmediato y ha supuesto una inversión de 390.000 euros. Es una mejora demandada, reclamada, por las instituciones, por la sociedad de Ávila, por los propios profesionales y que, bueno, es evidente que va a mejorar, como digo, la atención a todos los pacientes, con un acceso directo a urgencias a los pacientes elitransportados. Y yo creo que estos son ejemplos de que en Ávila la sanidad avanza, en Castilla y León la sanidad avanza y, desde luego, hoy, aquí, en Ávila, en este hospital, podemos ver ejemplos de ello. También podría hablar en primaria que tenemos en curso los centros de salud de Ávila, de Cebreros, con casi 3 millones de euros entre los dos, el de Madrigal de las Altas Torres, también importante. Vamos a licitar la redacción del centro de salud de Sotillo y Ladrada. Estamos elaborando el plan funcional del centro Ávila Estación, que dará también servicio al de la población de las hervencias. Yo creo que son compromisos claros, hechos, ciertos, y ponen en valor la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de Castilla y León, la Consejería de Sanidad. Le agradezco, consejero, a ti y a todo tu equipo, a la gerente y a todo su equipo, y a todas las instituciones de la ciudad y de la provincia de Ávila, que están siempre pendientes de todo. Por mi parte, nada más, agradezco a todos su asistencia y si quieren los medios, pues realizar alguna pregunta, a su disposición quedo. Sí, dice que está en pruebas el helipuerto, ¿cuándo comenzará a funcionar, cuándo será el primer vuelo? Pues está ya, quiero decir, es cuestión de horas. Sí quería, antes de continuar con las preguntas, se me había pasado un tema especialmente relevante. Se ha confirmado un caso de violencia de género en la provincia de Palencia. Quiero, desde aquí, condenar una vez más la violencia machista. Quiero trasladar mis condolencias a los seres queridos de quienes han fallecido. Mi apuesta clara por luchar contra todo tipo de violencia, para luchar contra todo tipo de violencia en el entorno familiar y muy especialmente la lucha contra la violencia de género, que es algo en el que tengo un compromiso personal desde hace muchos años y, bueno, me lo acaban de confirmar viniendo en el coche. ¿Alguna pregunta más? Ahí a la izquierda, a mi izquierda. Sí, yo quería saber qué plazos manejan para la puesta en marcha del hospital de día. Bueno, tiene instrucciones el consejero. Estamos inaugurando el helipuerto. Estamos dando un impulso definitivo en la unidad de radioterapia. Queremos también que el hospital de día... Mire, si por mí fuera, mañana mejor que pasado. Pero, lógicamente, saben que hay unos trámites administrativos. Yo creo que va a ser... No voy a decir que la guinda el pastel, porque el pastel en la sanidad nunca se termina, pero va a ser un impulso muy importante en lo que es darle en el mismo espacio el tratamiento a los pacientes oncológicos. Yo creo que, como he dicho antes, esto va a permitir el confort, la privacidad de los pacientes y, por otro lado, va a permitir también el trabajo de quienes tienen que desarrollar su labor atendiendo a estos pacientes en condiciones, como he dicho antes, especialmente complejas y duras. Vamos, tardarán unos meses, pero lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible. Cuando llegue, cuando sepamos más datos, vendrá el consejero e informará con mayor precisión de todos los detalles. Muchas gracias. 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 Gracias.